Hola Junior Giants, soy Alyssa Nacken y quisiera agradecerle a todas y a todos por su dedicación este verano. Estamos muy felices de que pudieron unirse a nuestras prácticas durante esta temporada de Junior Giants en casa y los esperamos con ansias para la próxima temporada en el campo. Acuérdense de que las prácticas no tienen que terminar aquí. Fuera de temporada debemos trabajar y mantener activos con buenos hábitos, especialmente practicando nuestra gratitud. Sigan con su gran esfuerzo y vamos Junior Giants.